Música Personas de todas las edades aprovecharon la calurosa tarde de hoy para visitar la playa en la ciudad de San Bernardino Música Tomar solo o practicar deportes acuáticos son las opciones más elegidas por los veraneantes En el lago Upacaray se pudo observar el tránsito de motos acuáticas, lanchas y otras embarcaciones muchas de ellas remolcando a esquiadores o entusiastas arriba de gomones inflables Música Música Música